listo vamos hola estamos por aquí en la plaza central de minorca en la ciudadela con una amiga de españa lo mejor de todo este viaje ha sido que hemos visto un túnel un túnel y unas vacas que pasa con chetumar de aquí chile represento bueno aquí viendo minorca ciudadela hablan catalán y minorquín son bueno son los dos casi que la misma lengua es parecido y español también por aquí estamos con una belleza tropical aquí desde cuba la jefa mire la plaza central una mirada bueno supongo que aquí es parece un castellito pero es como creo que es la alcaldía una vista desde minorca un monumento y bueno estamos dando una vuelta y luego vamos ahora a la playa estamos entrando en el verano el clima está delicioso yo creo que unos 25 grados y bueno saludos desde minorca chao